Es muy común escuchar a especialistas en números, economistas e inclusive consultores de opinión pública, tomarse de las estadísticas y los promedios como si fueran una tabla de salvación o una verdad mística irrefutable. La vida nos ha enseñado que muchas veces dos más dos no son cuatro, y las ciencias exactas, aunque se enojen los ingenieros, no siempre son tan exactas. Entonces, sabemos que hay márgenes de error, leves variaciones, y que allá lejos, en el infinito, las paralelas se juntan. Eso sí, chicos, esto no es para la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ingreso per cápita de un país no me dice mucho, que el PBI de un país no me dice todo, y que el ingreso salarial medio tampoco, porque por ser un promedio de dos personas, por ejemplo, uno gana 100.000 pesos, el otro 10.000 pesos, tendré un ingreso medio de 55.000 pesos, sin embargo, hay una persona que gana mucho y otra lo mínimo. Ustedes se preguntarán, ¿a dónde quiero llegar? Y hacen bien. Si este programa es de medio ambiente, de ecología. Bien, les cuento. La NASA acaba de publicar un documento donde dice que el planeta Tierra es más verde, o tiene más verde que hace 20 años. Sorprendente, ¿verdad? En apariencia podría ser una buena noticia. Ahora bien, si profundizamos el tema, tendríamos que discutir a qué llamamos verde, la calidad de ese verde, porque en el Club Ferrocarril Oeste también podemos encontrar mucho verde. Si ese informe tomado con fotografías satelitales, toma las grandes extensiones de soja, por ejemplo, y las toma como verde, sus números formarían parte de los datos junto a la selva del Amazonas, los bosques de Alerces, los Arrayanes y otros bosques nativos. No todo es lo mismo, no todo es igual. Ahora bien, en ese ranking, China e India figuran a la cabeza de los países que han mejorado su presunto estándar verde. Sin embargo, Brasil, Argentina, han aportado poco a la causa. Esto quiere decir que ambos países vienen perdiendo bosques nativos y selva. Según el informe de la NASA, la vegetación de la Tierra aumentó un 5% en 20 años, lo que equivaldría a la superficie que ocupa el Amazonas. India plantó en 2017 66 millones de árboles en 12 horas. Increíble. En tanto, el estudio afirma que en China el 42% de la vegetación proviene de la conservación de bosques, pero ojo, un 32% de la agricultura. Según la NASA, cada año se crean 3 millones de kilómetros cuadrados de áreas verdes. Sin embargo, provincias del norte, argentino, Amazonas, la región Chaco-Pampeana, Indonesia, en varias regiones del globo la tala continúa. La frontera agropecuaria avanza junto con la desertificación. En esos lugares ya no es ni verde de la esperanza, no hay nada.